Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? espero les guste y se queden hasta el final recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? en esta ocasión vamos a hacer el análisis de este youtuber que se llama Crao Eps y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones estoy sumamente agradecido con todos y cada uno de ustedes recuerden que vamos a traer aquí analizar a todos aquellos youtubers que me estén recomendando y bueno también les comento mis queridos youtuberos que estoy haciendo una lista de todas aquellas recomendaciones que me están dejando y bueno muchísimas gracias por su apoyo y bueno también los quiero invitar mis queridos amigos a que se suscriban a mi canal que me dejen algún comentario alguna recomendación que me busquen en instagram y en facebook miren aquí tengo mi página de facebook donde ya tengo muchísimos vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes pero bueno vamos a iniciar aquí con el análisis de este youtuber él al día de hoy tiene 1.8 millones de suscriptores vamos a apoyarlo para que lo más pronto posible alcance los 10 millones obviamente sé que no va a ser tan fácil pero bueno yo por mi parte me voy a suscribir al canal de este youtuber y bueno vamos a ver qué tan activo está recuerden que en este canal no solamente te digo cuánto gana tu youtuber favorito sino te explico el por qué gana tal cantidad aquí podemos apreciar que acaba de subir un vídeo apenas hace una hora ya tiene más de 26 mil visualizaciones se llama elige la puerta correcta su segundo vídeo más reciente tiene 23 horas se llama la purga con más de 155 mil visualizaciones este tira todas tus palomitas con más de 59 mil una historia muy triste con más de 134 mil el maniquí con más de 93 mil el fin del mundo con más de 228 mil aprende a hacer con más de 59 mil cuando no se apoderaron con más de 186 mil vomita con más de 135 mil y futuro de opis con más de 208 mil visualizaciones y bueno así es como podemos ver que es un youtuber que está bastante activo vamos a conocer cuánto tiempo tiene que comenzó a subir vídeos y bueno él subió su primer vídeo hace ya nueve años su primer vídeo ya tiene más de 160 mil visualizaciones se llama capturadora npg real su segundo vídeo se llama primer gameplay con más de 58 mil episodio 1 con más de 13 mil plantilla para el nuevo diseño de youtube con más de 31 mil cuidado con casi ya 12 mil visualizaciones episodio 1 multijugador con más de 14 mil máquinas recreativas con más de 9 mil episodio 2 máquinas recreativas con 3 mil 400 vaya juegazo con más de 5 mil 300 y juego multijugador con más de 2 mil 900 y bueno es así como él comenzó su canal hace nueve años ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares y bueno aquí podemos apreciar que su vídeo más popular tiene apenas un año se llama simón dice por voz con suscriptores con más de 2.5 millones de reproducciones su segundo vídeo más popular se llama consigo el cuervo con más de 2.3 millones destrozo el mapa natural con 2.3 vendo limonada con 2.3 millones también hace un año cambio de nuevo frost con más de 2.1 soy piggy con más de 2.1 millones de visualizaciones consigo el nuevo huevo dorado con 1.9 creo un tower con más de 1.9 tower con más de 1.8 y este otro por acá si me das tu mascota con 1.8 millones de visualizaciones y bueno aquí como podemos apreciar sus vídeos más populares la mayoría más bien si la mayoría tienen menos de un año o máximo un año solamente uno tiene más de tres años lo cual quiere decir que últimamente le está yendo bastante bien a este youtuber vamos a ver qué información nos muestra el portal de sociales sin antes sin antes perdón invitarlos nuevamente a que me busquen en instagram y en facebook pues pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito ahí también estoy subiendo bastante contenido los invito para que vayan y me sigan y bueno vamos a ver qué información nos tiene el portal de social blade bueno les recuerdo mis queridos youtuberos que la información que yo les muestro es pública la pueden consultar ustedes directamente en el portal de social blade bueno aquí podemos apreciar que él al día de hoy tiene dos mil 766 vídeos tiene 1.8 millones de suscriptores y bueno nuevamente aquí les hago una cordial invitación para que se suscriban al canal de crao steps y bueno también él al día de hoy rebasa los 600 así los 600 millones de reproducciones el país donde se creó el canal es en españa el tipo de canales juegos se creó el 13 de agosto del 2011 quiere decir que dentro de poco ya va a cumplir 10 años que comenzó su canal y bueno se encuentra en el ranking 308 en españa en los últimos 30 días ha ganado 30 mil suscriptores el 200% más que el periodo anterior y bueno aquí en relación al número de visualizaciones tiene más de 16 millones de visualizaciones y se han incrementado en un 10 en un 6.2 por ciento en los últimos 30 días la verdad que le está yendo bastante bien a este creador de contenido pero bueno vamos a hacer el cálculo mis queridos youtuberos sin antes invitarlos nuevamente a que se suscriban a mi canal que me dejen algún comentario alguna recomendación y bueno también les quiero aclarar que el cálculo que vamos a hacer a continuación es mera especulación lo cual quiere decir que no necesariamente es la cantidad exacta de lo que al día de hoy esté ganando este youtuber pero bueno vamos a ingresar el número de millones que son 16 millones 168 mil visualizaciones en los últimos 30 días bueno también aquí quiero aprovechar para comentarles mis queridos amigos que los ingresos de todo creador de contenido al menos en youtube están directamente relacionados con el número de visualizaciones y no con el número de suscriptores lo vamos a dividir el número total de visualizaciones visualizaciones obtenidas en el mes lo vamos a dividir entre mil porque recuerden mis queridos youtuberos que a youtube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones es por ello que se tiene que dividir entre mil y bueno nos da un total de 16 mil 168 nuevamente lo vamos a dividir pero ahora entre dos tomando en consideración que probablemente no todos sus vídeos estén monetizados o que bien que yo como usuario solamente vea la mitad del vídeo o bien la mitad de los anuncios es por ello que se tiene que dividir entre dos y bueno le voy a dar igual ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno le recuerdo mis queridos amigos que el cpm es lo que youtube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones y va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que su cpm ronde los cuatro dólares por cada mil visualizaciones es por ello que se va a multiplicar por cuatro y bueno nos da un total de 32 mil 336 dólares lo que según mis cálculos estaría ganando al día de hoy al mes por tener más de 16 millones de visualizaciones aquí lo que tenemos que hacer es validar que este dato cumpla con estas dos condiciones es decir que sea superior a los cuatro mil dólares que nos dice el portal de sociable que es lo mínimo que puede ganar él con este número de visualizaciones pero nunca podrá excederse de 64 mil 700 dólares y bueno como pueden apreciar este cálculo se encuentra por debajo de la media lo cual quiere decir que probablemente sea la cantidad en dólares de lo que al día de hoy está ganando lo vamos a convertir primeramente a pesos mexicanos porque lo recuerdo mis queridos youtuberos que este canal está creado desde la ciudad de méxico y es por ello que hablamos en pesos mexicanos y bueno según mis cálculos este youtuber estaría ganando al día de hoy en pesos mexicanos fíjense alrededor de 648 mil 373 pesos por tener más de 16 millones de visualizaciones en un solo mes lo cual quiere decir que a más visualizaciones mejores ingresos va a tener todo creador de contenido y uno también aquí quiero aprovechar para comentarles mis queridos amigos que este ingreso no está libre de impuestos lo cual quiere decir que todo creador de contenido independientemente en el país en el que se encuentre está obligado a pagar los impuestos correspondientes en el país en el que se encuentre y bueno lo vamos a convertir también en euros porque no porque recuerden que también nos pueden estar viendo de españa y bueno en euros serían aproximadamente 27 mil 442 euros lo que estaría ganando al día de hoy este creador de contenido y bueno les mando un saludo a todas aquellas personas que nos están viendo en españa o en cualquier parte del mundo desde la ciudad de méxico y bueno también les quiero hacer una cordial invitación a que me sigan en mis redes sociales me pueden buscar en instagram y en facebook miren por acá les había dicho que estoy subiendo bastante contenido que me busquen que me sigan que me apoyen la verdad que me harían muy pero muy feliz y bueno también les quiero hacer una cordial invitación a que vean más de mi contenido ya que al día de hoy tengo más de 500 vídeos especialmente para ti pero bueno muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo